En las últimas horas se realizó el funeral y por supuesto las exequias del mártir de la primera compañía de bomberos de Talagante Hernán Avilés, luego de fallecer trágicamente en uno de los incendios forestales ocurridos en la región del Maule, esto es en la séptima región de nuestro país. Ya hemos entregado información sobre el particular, pero indudablemente que la atención estuvo puesta durante la realización de los funerales del voluntario mártir de la primera compañía de bomberos de Talagante, cuando su madre Marcela González recibe las condolencias de parte del gobierno a la persona de la ministra secretaria general de gobierno, precisamente la ministra Paula Narváez. Ahí definitivamente la señora Marcela lanza una arenga defendiendo lo que es la dignidad de los bomberos en Chile. Que ya está bueno, cantemos mendigando monedas en la calle, ya está bueno. No... ...el uniforme que no estará sacándonos de la clara perdiendo vida!le agradezco señorita!そ todo por eso lo respeto, respeto a mi presidenta pero ya es hora que porfavor me reciba porque quiero dar la cara y luchar Yadica Montarena y si es necesario al extranjero para todos los bomberos es lo que pido, lo único que le pido que usted me dé una entrevista con ella para ir con toda mi gente que yo tengo para que me dé una audiencia Una vez realizadas las exequias del mártir de la primera compañía de bomberos de Talagante Hernán Avilés, la ministra vocero de gobierno Paula Narváez conversó con la prensa se refirió a su presencia en el cementerio parroquial de Talagante pero también respondió temas vinculados a lo que son todos los siniestros forestales que afectan en estos instantes a la zona centro-sur del país a todos los bomberos de Chile que los presentados en la Navilés pueden estar reflejados en sus espíritus de servicio de vocación y amor en la patria Hemos querido tratar con la instrucción de la presidencia como digo para poder compartir este sentimiento y que el día nos encarga a todos los chilenos cada conocimiento a mil andandes que están esperando todo su esfuerzo por una batalla feroz contra el fuego y hoy día en esta despedida en Madrid toda esta comunidad le agradece en el nombre de todos los chilenos el haber restratado vidas y el haber objecido su propia vida para salvar y a otros ¿Cómo se toman las palabras de la madre de la grande que en el hotel la persona no esté en la puerta? Bueno las acogemos por supuesto las entendemos en este marco también del dolor de la madre que tiene a su hijo existe todo el cariño toda la comprensión y la empatía con la madre de la madre y así ¿Y qué pasa con los cuatro detalles que se tienen hasta ahora según la que yo premonice en la relación un minuto de atrás con respecto a que también involucra alguna la canción Bueno usted sabe yo estaba acá en la ceremonia entonces es importante tener todos los antecedentes lo importante es que la institución merece sus trabajos de investigación que puedan esclarecer los hechos todos los hechos se confirman de acuerdo a las opciones que correspondan en función de la que se pueda concluir se toman las decisiones yo estoy aquí en la ceremonia ante el cariño en la que esto acaba porque se mantengo en tu metrano por lo tanto necesito un estudio antecedente que puede responder aquí pero de alguna manera se va a ser parte de una actividad secretaria de manera efectiva y definitiva que hay una investigación de la venta también y el ministerio del interior usted sabe se ha estado reuniendo con las policías la institución de cargos el ministerio público y lleva adelante las investigaciones y por lo tanto en función de esas investigaciones el ministerio del interior toma la decisión respecto a cuándo corresponde que debería ser vendiendo los delitos dentro de los cuales pudiéramos eventualmente estar presentes bueno ha sido una forma prácticamente muy crítica muy dura estamos llevando si lamentamos lo primero es lamentar las muertes de los compatriotas y de las condolencias que corresponden a sus familias y amigos y es decir que estamos como gobierno en el terreno trabajando coordinando las opciones necesarias para ganarle esta batalla eso es lo que nos tiene concentrados hoy día protegiendo la vida de las personas en todo lo que más se puede y por supuesto pidiéndole a las distintas personas que están en distintas localidades hoy día que pudieran estar amenazadas por el fuego que eran en casa las autoridades cuando se pide evacuación que se realice esa evacuación entendiendo que es algo muy difícil de realizar pero es importante cuidarnos cuidar la vida de las personas y el gobierno está dedicado a eso y nosotros creemos que este no es momento para que este es momento de acción es momento de unirnos todos para poder superar esta enorme emergencia que estamos viviendo como país y por lo tanto creemos que eso es lo que tiene que animarnos a todos unirnos para poder combatir el fuego de salir a esta situación adelante lo antes posible y también un gran efecto que es la gestión del caminete avanzando artefacto ocultante incendio de lo que humillan que formación de la gobierna porque aquí se puede pensar que claro en alta temperatura pero viene a derecho que en algún instante que ya escapan el que ocurre la naturaleza para la gente de la pandemia y lo que ocurre es que cualquier persona que pueda ser testigo de algún acto que parezca irregular y que no corresponde en este momento tiene que hacer la denuncia correspondiente y la institución es que corresponde ese es el llamado que hacemos es que cualquier denuncia sea de la manera responsable frente a la autoridad y a las instituciones que corresponden y también hacen un llamado a la calma a la información responsable a informarse de las vías formales y oficiales que tiene el Estado de Chile ya sea a través de las fuerzas armadas de carabineros de la policía de la población de la impendencia y por supuesto la información oficial de entrega es volviendo todos los días a través de las partes oficiales de la ley y los antecedentes de nuestro derecho no se ha dicho de accidentes y todos los antecedentes están reuniendo y se está canalizando la verdad de que no se han ido cargadas para ello que no se han ido